¡Viva! Un lugar para todos, todas, todas Queremos un mundo para todos y todas Hoy día pegamos para que nos escuchen con alegría y emoción El Consejo de Paca Paca está en acción ¿A que sí? ¿A que sí? Basta de maltrato porque lo vemos a ese lado Queremos que se cumplan nuestros derechos Que no haya más miedo y esto es un trato hecho Esto es un trato hecho Una escuela a la que todos podamos aprender, jugar y crecer Sentirnos felices en nuestro lugar Es hora de hacernos escuchar Mi espacio a nadie me lo puede quitar ¡Sigamos! El cuidado del mundo no se puede pagar Todos podemos hacer algo para que esto pueda cambiar Tierra para sembrar, comida para disfrutar Espacio para jugar y lugar para descansar Sentirnos bien Poder ayudar a los demás es nuestra misión No hay que perder la ilusión Que nuestras manos y voces son para crear Pidamos a la estrella fugaz Que nuestros sueños se hagan realidad Esto no es decoración, esto es amor y unión Que nuestras voces se escuchen fuerte Como un rayo impotente Los chicos y las chicas una vez más presentes La gente no se debe odiar Que no haya desigualdad Para que todos y todas vivamos en paz Escucharnos entre todos Que no se ríe fuerte, que no nublen la mente Los chicos y las chicas una vez más presentes ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete!